16.37 minutos, gente que se aburre, ¿no? Mirá, gente que se aburre. Acá en este país estamos aburridos. Mirá, el 150 viene por acá, el 150 que no viene por acá. El 150 viene por Callao, mirá. El 150 va por Callao. Mirá, ¿qué hace por acá el 150? Mirá, cuánta gente que se aburre en este país. Se van todos por allá, por cosas, por León al Norte. Mirá. ¿Qué quilombo? Es el país del quilombo, este. La pandemia, ya está, ya pasó la pandemia. A nadie le importa la pandemia, ¿eh? Le va a ver un quilombo en congreso también, porque el 150 para que venga por acá el 150. Le va a ver un quilombo grande, grande, grande en congreso, ¿no? Mirá, el 100, mirá el 150 como se mete. Mirá, qué gente, qué. ¿Cuándo se va a acabar el país que tengamos así estos problemas, eh? De gente que viene a marchar y viene a romper las pelotas del abolicco, ¿eh? ¿Cuándo? 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 Mirá, mirá, mirá. Es una locura, es una locura, es una locura. La locura de siempre. Y los que viven en Argentina tenemos que soportar estas cosas, ¿no? 398 personas que están en mi canal, les agradezco a todos los que están en mi canal. Gracias, 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 que es muy importante agradecerle a todo el mundo. Mirá cuánta gente. Se van todos, se van todos a Plaza de Mayo, me parece. Gente, a los que están en mi canal les agradezco a todos por estar en mi canal. Muchas, muchas, muchas gracias. A todos. Chau. Gente que está al pedo en la vida. ¡Pero es gente buena! ¡Chau!